Las películas de espías y agentes secretos nos enseñan, en la ficción, que la tecnología puede hacer cosas increíbles. No hay prácticamente ninguna película de James Bond, el Agente 007, en la cual no utiliza algunos de los dispositivos más avanzados para poder seguir el recorrido de un vehículo o de una persona. En general, se trata de un pequeño aparato que se coloca debajo del auto, y en el momento en el que el conductor arranca el auto, esa ubicación aparece en una pantalla donde está dibujado un mapa de la ciudad. Esta muestra de enorme creatividad en las primeras películas de agentes secretos, hoy es una total realidad más que conocida. El lanzamiento de IOTA, un rastreador GPS, avanza en ese sentido. Se trata de un localizador inalámbrico muy pequeño que se puede colocar en objetos, vehículos o hasta en mascotas. El sistema de IOTA crea una red de seguimiento a través del cual podemos identificar el lugar en el cual se encuentra el dispositivo y por lo tanto el objeto al cual lo hemos unido. lo realmente interesante es que no es un sistema que funcione solamente dentro de la casa para encontrar por ejemplo las llaves, sino que puede abarcar grandes distancias. Esto significa que podemos perder un objeto en cualquier lugar de la ciudad y utilizar el mapa de geolocalización para saber en donde se encuentra. toda la información está en la palma de la mano, ya que con una aplicación específicamente creada para el sistema podemos tener en nuestro celular toda la información que necesitamos como si se tratara de un verdadero rastreador. Su aplicación se puede utilizar para localizar los artículos etiquetados en un mapa, creando límites geográficos para elementos concretos o definir un perfil de uso particular. Es decir, que podemos marcar en un mapa los límites entre los cuales se supone que ese objeto debería estar. IOTA es muy ligero y tiene un tamaño pequeño. Además, como está pensado para las mascotas, está preparado para soportar el agua. Al incluir un acelerómetro, detecta el movimiento y también una pequeña bocina para poder hacer sonar una alarma si estás cerca del objeto pero no lo podés encontrar, una opción ideal para los que suelen perder las llaves. ¡Suscríbete al canal!